Es Grandes Ligas, aquí esto no le falta nada, lo que le falta es seguir utilizándolo y desarrollando talento. Estamos sorprendidos porque es un parque que se puede jugar en cualquier torneo. Nosotros no tenemos un estadio así en Puerto Rico. Se tomaron el tiempo, se tomaron la dedicación, cubrieron todas las áreas que yo creo que necesitas para acomodar a un equipo de fútbol aquí y se siente como un estadio de Grandes Ligas. Bueno, Grandes Ligas, de verdad. La facilidad de cuando entré, los clubes, el espacio. Desde que veníamos en el autobús, cuando vimos la impresión del estadio, la parte afuera también, vimos que es un estadio de Grandes Ligas. Nos impresionó el club también, también es un club de Grandes Ligas y el terreno más todavía. El segundo estadio. Le damos a todas esas fanaticadas que se disfruten estos tres juegos, que van a estar espectaculares. ... ... ...